Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Estimados hermanos y hermanas, es un gusto poderles saludar en esta última semana del año, cuando no solamente estamos clausurando un año más, sino también un nuevo trimestre de trabajo en las reuniones familiares. Las reuniones familiares tienen como propósito fundamental el evangelizar, alcanzar a otras personas para Jesús. Y cada trimestre siempre está englobado dentro de un tema. En este momento estamos terminando el cuarto trimestre del año, y la guía que usted seguramente tiene es esta que tengo en mis manos, y que lleva como título general Buenas Nuevas de Salvación. Es decir, que el propósito de cada una de las lecciones de la célula durante este trimestre ha sido hablar de la salvación de Dios. La salvación de Dios no solamente tiene que ver con la salvación del alma, como normalmente se habla y se hace énfasis, sino que Dios nos salva también de otras muchas cosas. Y por eso es que en los temas usted habrá visto que se ha hablado de la salvación del diluvio, la salvación del fuego, salvación de los egipcios, del pecado, del mal, de los enemigos, del rechazo social, del maligno, de la muerte, de la religiosidad, salvarnos del odio también, la salvación de la creación, la naturaleza, que fue la lección de la semana anterior. Y ahora, para finalizar el trimestre y cerrar el año de trabajo, también nos habla de Somos Salvados de la Venganza. Es decir, salvados de ese deseo que nos llena de ira y por el cual queremos cobrar venganza de cosas que nos han hecho sentir incómodos. El título de la lección para el último sábado del año, 30 de diciembre, es Salvación de la Venganza. Toda lección es igual, tiene los mismos componentes. En primer lugar está la lectura bíblica, que es en la cual se basa la enseñanza. Hay una verdad central. Esta es muy importante porque es la que resume la idea que se quiere transmitir a las personas que asisten a la célula. Y luego viene ya propiamente lo que es la lección, que está dividida en tres partes. La primera es la introducción. La introducción tiene como propósito ambientar a las personas en el tema que se va a hablar. Es decir, no darles la enseñanza de una vez de entrada, sino poderlas introducir al tema. Por eso se llama introducción. Es darles alguna relación, algún tipo de reflexión que les permita preparar el corazón para recibir la enseñanza que viene. La segunda parte de la lección es lo que llamamos el cuerpo. El cuerpo puede tener, normalmente, casi siempre tiene tres puntos. Algunas veces pueden ser dos. Y también ha habido más de alguna ocasión donde han sido hasta cuatro. Pero independientemente de cuántos sean los puntos, el hecho es de que aquí en el cuerpo es donde está contenida la lección principal, la enseñanza, la formación, la instrucción que se le quiere dar a las personas. Siempre recordando que nuestro público meta son los amigos que llegan a la célula, no los hermanos. Recordemos siempre que estamos evangelizando a los hermanos. Y luego viene la tercera parte que ya, con lo cual termina la lección, que es la aplicación. La aplicación tiene que ver con que todo lo que se expuso, todo lo que se enseñó, ahora, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿O qué tiene que ver con las personas que están oyendo en la célula? Entonces, es lo que se enseñó, aplicarlo a la vida de cada uno de ellos. Entonces, en la aplicación es donde está la clave para poder hacer el llamado para recibir a Jesús como Salvador, que es a eso a lo que debe dirigirse toda lección. Entonces, para este día 30 de diciembre, voy a mencionar cada uno de estos elementos que he resumido. Repito, el tema de la lección es que Dios nos salva de vengarnos nosotros mismos, nos salva de la venganza. Así como hemos visto que nos salva de la muerte, nos salva de Satanás, nos salva del diluvio, del fuego, de los enemigos. De igual manera, Dios puede salvarnos de nuestros mismos sentimientos o nuestros mismos deseos de venganza. Eso también es salvación que Dios trae. Tenemos aquí la lectura del pasaje de la Biblia, que en esta ocasión está basado en Romanos, capítulo 12, pero también tenemos la verdad central. Entonces, voy a leer primero la verdad central, porque repito, la verdad central es la enseñanza básica que se quiere transmitir. Si yo leo primero la verdad central, eso me va a dar una idea, de tal forma que al leer el pasaje de la Biblia, yo me voy a ir adjudicando en cómo voy a utilizar ese pasaje, porque ya tengo la verdad central. La verdad central de esta última lección del año es bien sencilla. Simplemente dice, no debemos vengarnos, sino dejar que Dios haga justicia. Esa es la verdad central. No debemos vengarnos, sino dejar que Dios haga justicia. No somos nosotros los seres humanos quienes tenemos que buscar hacer justicia, sino que hay que permitir que sea Dios quien la haga por nosotros. Recordemos que esto debe tener un enfoque evangelizador. Entonces, yo ya tengo que estar pensando en el amigo, cómo le voy a conducir a esta verdad. Y es que los amigos no tienen que vengarse por sí mismos, sino que tienen que dejar la venganza a Dios, como vamos a ver que el pasaje lo dice. Así como lo acabo de plantear, cualquier amigo diría, no, yo no soy tonto, yo no voy a estar esperando que Dios haga algo por mí. Entonces, sabiendo que el incrédulo así piensa, yo tengo que enfocar la lección de tal manera que pueda reorientar ese pensamiento de acuerdo a las Escrituras. Entonces, viene ahora la porción de la Biblia. De esta porción es de donde voy a sacar la enseñanza de la verdad central que acabo de decir. No debemos vengarnos nosotros mismos, sino permitir que sea Dios quien haga justicia. Una de las claves que usted puede tener en cuenta es de que los puntos del cuerpo, que he dicho que normalmente son tres, son tomados literalmente del pasaje de la Biblia. Y usted puede identificar, porque en cada punto del cuerpo siempre se citan, letra a letra, palabra a palabra, los versículos en los cuales se está basando ese punto, versículos que han sido tomados de la lectura bíblica. Entonces, en la medida que yo leo la palabra, o sea, yo puedo leerla en primer lugar para enterarme qué es lo que dice ahí la Biblia. Probablemente tenga que hacer eso una, dos o tres veces. Si usted lee mucho la Biblia, pues el pasaje le resultará familiar, le bastará con una leída para saber de qué está hablando Pablo ahí en ese momento, porque es Pablo el autor de la Carta a los Romanos. Pero al mismo tiempo que voy leyendo o puedo hacer una segunda lectura en donde voy ubicando dónde están estos pasajes. Entonces, como yo conozco la lección, entonces yo sé que los primeros dos versículos, que son el 17 y el 18, son en esos en los que yo me voy a apoyar para desarrollar el primer punto. El siguiente versículo, que es el 19, es la base para el segundo punto del cuerpo. Y finalmente los versículos, el versículo 20, que es el que sigue, ahí está basado el punto 3 del cuerpo y el versículo 21, que es corto y es como un cierre, la aplicación lo utiliza. Entonces, sabiendo eso, al tener yo una mirada de la lectura, de la escritura, yo ahí tengo los puntos. Es decir, simplemente tengo que recordar hasta dónde llega el punto primero, el segundo y el tercero, que es lo que voy a hacer yo en este momento. Entonces, hago la lectura que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted puede ver de que el pasaje fácilmente se puede aplicar al evangelismo y es eso lo que vamos a hacer. Comienza con la introducción. Entonces, dije que la introducción tiene como objeto el ubicar a las personas dentro del contexto de la lección, que está basada en la lectura que acabamos de hacer en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Como ahí está hablando acerca del tema del perdón, de la tolerancia, y de dejar que sea Dios el que haga justicia cuando hemos sido agraviados de alguna manera. Entonces, en la introducción, aquí se sugiere hablar sobre cómo era la época cuando Pablo escribió eso. Y nosotros mismos, cuando pensamos en el siglo I, que era el Imperio Romano, en ese mundo mediterráneo, que es donde las escrituras se escribieron. Entonces, uno normalmente en lo que piensa es que era una época donde imperaba la fuerza, donde todo se discernía o se resolvía por el uso de la fuerza, de las armas. Uno piensa en espadas, en lanzas, en arcos, en flechas, en sangre. Y no está lejos de la realidad. Así era. Pero también no está lejos de nuestra realidad. Lo que ocurría en la época era de que hablar de perdonar o de no vengarse era considerado como una debilidad. Muy parecido a lo que ocurre hoy en día, cuando incluso se cree de que si una persona no se venga o es tonta, y en el caso de que sea un hombre, hasta se pone en duda su masculinidad. Entonces, a veces las personas dicen este es un cobarde o dicen es un gallina, quizás no es hombre, porque no se vengó. Pero la enseñanza de Jesús, el cristianismo, fue pionero en el sentido de que propuso, en lugar de la venganza, la compasión y el saber esperar en Dios. Y hacia eso nos llama a que en lugar de buscar el mal del prójimo o de aquel que nos ha hecho daño, que más bien podamos buscar hacerle bien, como leímos que decía que si tiene hambre hay que darle de comer, si tiene sed, hay que darle de beber. Bien, teniendo ahora en cuenta esa fue la introducción donde yo ubiqué en el contexto, he hecho una combinación de lo que era el mundo del siglo primero que es cuando se escribió la carta y lo que es el contexto cultural en el cual nos movemos nosotros hoy en día, que como digo hay diferencias pero también hay elementos que siguen presentes. Entonces, ahora yo paso al cuerpo donde viene la enseñanza. Como dije, en la lectura yo advertí que los primeros dos versículos que son el 17 y el 18 son la base para el punto número uno. Entonces, para recordar yo el punto número uno simplemente tengo que leer el versículo 17 donde dice no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ese solo versículo está haciendo ya una ruptura de lo que eran y son las costumbres hoy en día y es de que la tendencia natural del hombre es pagar mal por mal. Si me hicieron yo voy a hacer y si puedo hacer el doble de lo que me hicieron mucho que mejor. Pero ante esa situación irrumpe el evangelio y lo que dice es que en lugar de pagar mal por mal lo que tengo que hacer es procurar lo bueno delante de todos los hombres y cuando dice todos los hombres se está refiriendo incluso al enemigo a las personas que nos han hecho daño. Entonces, yo puedo enfatizar este punto que el cristianismo es un llamado a ser diferentes y como hay que recordar que yo estoy hablando a los amigos yo puedo estar interrogando a los invitados diciéndole usted cómo reacciona cuando alguien le ha ofendido, cuando alguien le dañó de alguna manera o dañó a su familia o hizo mención de su madre por ejemplo cómo reacciona usted cómo es su actuación un verdadero cristiano está llamado a no pagar mal por mal entonces ahí es donde el amigo comienza a ver la diferencia y examinarse a sí mismo si realmente está viviendo como cristiano o si eso de ser cristiano lo tiene solo como una idea o una tradición el siguiente versículo que es el 18 dije que también es parte del punto 1 dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres es una invitación para que como cristianos y como ahí lo dice en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todas las personas como cristianos no tenemos control sobre lo que otras personas digan o hagan no los podemos manejar porque son personas independientes que cada uno tiene su manera de ser y de pensar pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos nosotros entonces el llamado que la escritura nos está haciendo es que yo en lo que dependa de mí yo tengo que vivir en paz yo tengo que tener buenas relaciones con todas las personas pudiera ser que el vecino por alguna razón tiene alguna contrariedad conmigo pero es él el que la tiene yo con él tengo que actuar con toda cordialidad siguiendo como se le ha llamado la política del buen vecino tratando de llevarme bien con él entonces del cristiano debe surgir una intención de estar en paz con todos eso es lo que va a identificar al verdadero creyente ahora pasamos al segundo punto del cuerpo que como dije está basado en el versículo 19 que este viene a ser el corazón de la enseñanza porque la verdad central que mencionamos y es que no debemos vengarnos por nosotros mismos sino que debemos dejar lugar a la justicia de Dios está basada precisamente en este versículo 19 que es el corazón y que dice no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque Cristo escrito está mí es la venganza yo pagaré dice el Señor o sea ese Dios quien lo está diciendo yo voy a pagar yo soy el que voy a hacer justicia yo soy el que voy a establecer venganza Dios es un ser vengativo pero no es una venganza que está fundada como en el caso del hombre en la ira o en el rencor la venganza de Dios está basada en la justicia y es el dar a cada persona lo que sus hechos merecen en otras palabras cosechar lo que se siembra significa entonces de que todo esto de no vengarnos por nosotros mismos al fin y al cabo y en el fondo es una cuestión de fe que si yo creo o no le creo a Dios si yo le creo a Dios Dios lo que dice es yo voy a hacer justicia por lo tanto debemos dejársela a Él mi es la venganza yo pagaré dice el Señor o sea yo voy a dar el merecido a cada persona en lo que la justicia establece que debe ser entonces yo creo eso o no lo creo si lo creo entonces no hay razón para que yo tenga que estarme vengando y si yo creo a Dios entonces viene la razón de lo que dice ese versículo que dije es el corazón de la verdad central no os vengáis vosotros mismos entonces no tengo que vengarme ahora si no le creo a Dios ahí sí entonces yo voy a tratar de hacer algo porque yo no voy a estar esperando en un Dios en el cual no creo o que no le creo la palabra que Él ha empeñado por eso digo que al fin y al cabo esto de seguir la instrucción de la palabra de Dios es una cuestión de fe y ahí viene la importancia de creer si la persona no cree en Dios si no se somete a su palabra es imposible que no se vengue por sí misma entonces este es un elemento valioso que yo puedo utilizar para hacer el llamado a los amigos que me están escuchando pasamos ahora al tercer punto del cuerpo que como dije está basado en el siguiente versículo que es el 20 dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto asco de fuego amontonará sobre su cabeza esa espera de la cual hemos hablado porque a eso nos llama la palabra que el Señor dice mi es la venganza y yo voy a pagar entonces yo no tengo que hacer nada solo tengo que esperar que Dios haga justicia pero mientras yo espero no tiene que ser una espera en la cual yo estoy lleno de amargura y de rencor y deseándole mal a esa persona que me dañó de alguna manera la espera tiene que ser activa y tiene que ser activa en el sentido de servir a esa persona que me ha dañado como lo dice la escritura si tu enemigo tuviera hambre no pensar ah ya Dios lo está castigando no si tiene hambre yo le voy a dar de comer si tiene sed yo le voy a dar de beber ¿por qué razón? porque dice que haciendo esto ascuas de fuego voy a amontonar sobre su cabeza esta expresión ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza es una figura idiomática las figuras idiomáticas son aquellas que no necesariamente significan lo que expresan de manera directa sino que es la forma en que algunas culturas tienen para expresar una verdad en este caso la expresión ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no significa que van a haber llamas de fuego sobre mi enemigo si yo le doy de comer y le doy de ver es una expresión idiomática que lo que significa es avergonzarse así como nosotros diríamos se puso colorado decimos por hablar de una persona que se ruborizó que se avergonzó entonces nosotros esa es nuestra expresión idiomática salvadoreña cuando decimos se puso colorado se puso como un camarón incluso decimos para decir que se enrojeció pues en el siglo primero y en el mundo mediterráneo la expresión era ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza pero lo que quiere decir es que se va a avergonzar y porque el enemigo se va a avergonzar porque él nos hizo daño y en cambio nosotros le estamos haciendo bien dándole comida cuando tiene hambre dándole agua cuando tiene sed y pudiera ser cualquier otra necesidad pero que yo en lugar de verlo como un desquite lo veo como una ocasión para poder servirle entonces en esa espera activa sirviendo yo a mi enemigo es como voy a esperar que Dios establezca su justicia que lo va a hacer en su momento en la medida y la manera que Dios quiera ese ya es un asunto de ese Dios justo en el cual yo creo y luego habiendo ahí cerrado ya los tres puntos del cuerpo ahora simplemente queda la aplicación que como dije en el caso particular de esta última lección del trimestre está basada en el versículo 21 normalmente la aplicación no tiene una base bíblica pero en este caso si la tiene entonces aprovecho el versículo 21 para sobre ella construir la aplicación que dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien y el mal eso sería como el resumen de lo que Pablo ha dicho y el resumen de la lección es un llamado para que no nos dejemos vencer por la venganza por el enojo por la ira sino que al contrario haciendo el bien como sirviendo al enemigo por ejemplo yo pueda vencer el mal claro cualquiera dice eso está difícil yo no lo voy a lograr y tienen toda la razón el hombre natural no puede hacer esto no puede aguardar y aquí es donde viene la necesidad de tener a Jesús porque solamente creyendo en Jesús y sometiéndonos a él como salvador es que vamos a tener la oportunidad de poder recibir esa paciencia de no dejarme arrastrar por el mal sino que vencer el mal con el bien por lo tanto aquí hago el llamado y es cuando yo invito a los amigos que están presentes en la célula que si ellos quieren poner en práctica la palabra de Dios y creer en este Dios que dice yo voy a hacer justicia y que por lo tanto yo no tengo que vengarme que es la verdad central le hago el llamado para que reciba a Jesús quien le va a dar la capacidad le va a dar el Espíritu Santo y la guía de su palabra para poder vencer con bien el mal y que no sea la inversa que sea el mal el que nos vaya a vencer y de esa manera pues viene la invitación y luego la oración por las personas que van a creer así es como se utiliza la guía y siempre usted tenga lo presente que toda enseñanza está basada en esas tres partes introducción cuerpo y aplicación y he explicado cada una de ellas así que hermanos estas son algunas ideas de apoyo para que usted pueda desarrollar la próxima enseñanza de la célula que ya como dije la última del año y con esto también vamos a estar cerrando el año 2023 gracias hermano líder hermana lideresa y también a los supervisores anfitriones que pueden estar viendo este programa gracias por todo el esfuerzo y el empeño que han hecho durante el año 2023 de seguro que habrán visto frutos porque Dios ha sido bondadoso ha sido misericordioso y por lo tanto yo les animo para que en el nuevo año 2024 también podamos seguir trabajando cada uno en el rol que el Señor nos ha asignado hagámoslo mejor hagámoslo con todo empeño y con todo el corazón y Dios recompensará el esfuerzo de cada uno que Dios les bendiga hermanos y hermanas y sigamos adelante en la obra del Señor Lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha La Guía Familiar